¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y el capitán tampoco viene a entrenar Y Víctor Blade está sentado mirando el entrenamiento El capitán lleva días sin aparecer Quizás aún le esté dando vueltas A aquel gol que marcó contra los empollones ¡Qué desastre! ¿Qué va a ser de nuestro equipo sin entrenador? Así perdemos el rumbo En mi opinión, estamos mucho mejor sin entrenador Total, para que el sector quinto nos envíe a alguien que ni picha ni corta ¿Eh? ¿Viene alguien? A ver, a ver... Por ahí viene Mark Evans ¿Eh, vosotros dos? ¿Qué hacéis ahí parados? ¿Eh? ¿Me recuerda a...? ¡Ahí está! ¡Vaya! ¡Es él! Escuchad Desde hoy voy a ser vuestro nuevo entrenador Mark Evans ¡Juguemos! ¡Sí, señor! ¡Qué grande, eh! ¿Es el nuevo entrenador? Episodio 3 ¡El nuevo entrenador! ¡Sí! Pues vamos a empezar el nuevo episodio de Inazuma Eleven Go Sombra Y episodio 3 ¿Mark Evans? ¿El legendario jugador del Inazuma Japón? ¡Sí! ¿Cómo? ¿Que es el nuevo entrenador? Nadie me ha informado de esto Prestad atención, chicos Este es el plan para hoy Entrenamiento especial en el campo de fútbol de la Ribera ¿En la Ribera del Río? ¿Por qué precisamente aquí? Muy sencillo Porque creo que allí Os resultará más fácil Ver algo que se os escapa en este caso Quiero que esto se os grave a fuego Desde hoy jugaremos para ganar ¿Queda claro, chicos? ¿Cómo? Si entrenamos todos juntos Nuestro equipo se hará muchísimo más fuerte ¡Los espero en la Ribera! Así que finalmente Mark Evans de entrenador ¡Madre mía lo que se viene, chicos! Ahí está Habla con los demás sobre el entrenador Nuestro nuevo entrenador es el mismísimo Mark Evans Entrenar con él va a ser como un sueño hecho realidad Vamos allá Primer objetivo de este Capítulo 3 Y dice Habla con los demás sobre el entrenador Pues vamos a hablar con el resto De jugadores A ver qué piensan A ver qué piensa JP ¡Ah! No me lo puedo creer Mark Evans va a ser nuestro entrenador Esto es un sueño hecho realidad No puede ser Esto sí que no me lo esperaba Tenemos que contárselo a Ricardo ¡Qué gran noticia! Mark es justo el entrenador Que necesitábamos ¿Pero qué dice? ¿Qué puede haber allí Que no hayamos visto nunca? Me resulta todo increíble Pero... ¿Qué se nos ha perdido en la Ribera? Aquí tenemos mejor equipamiento Y muchas más cosas Así que vamos a jugar para ganar ¿No? Como si fuese tan sencillo Y por último vamos a hablar A Doug ¿Ha dicho que vamos a jugar para ganar? Son las últimas palabras que me esperaría De un entrenador enviado por el sector quinto Entonces, ¿qué? ¿Tú? ¿Vamos a la Ribera? Conmigo no contéis No confío lo más mínimo en este entrenador Estoy con Doug Este entrenamiento en la Ribera Me huele a chamusquina ¿Qué estáis diciendo? El entrenador solo ha dicho Que allí podremos ver algo Que se nos escapa en el instituto No me importa en absoluto No pienso ir allí Punto final Muy bien Pues ellos se lo pierden Parece que ninguno de los veteranos Piensa ir a entrenar Pues yo quiero aprender a jugar al fútbol Con el entrenador Evans Y llegar a ser un gran jugador Vamos a la Ribera JP Tienes razón Yo también quiero llegar a ser un jugador De primera, Arion No puedo creerlo ¿Cómo ha nombrado precisamente a Mark Evans Entrenador del Ribera? Yo creo que aquí tiene algo que ver Travis Seguramente ¿Qué significa esto, Wintersea? ¿No coincide con el informe que nos había llegado desde el sector quinto? Lo he consultado con el sector quinto Y me han confirmado que han registrado a Mark Evans Como nuevo entrenador del Raymond Ahí está Y objetivo Toca entrenar en la Ribera Muy bien Pues hora De poner rumbo a la Ribera Y vamos allá Salimos por aquí Y ahora tenemos que ir Por aquí Y bueno chicos Mark Evans de entrenador Madre mía Si es que el juego cada vez se pone mejor ¡Dios! Y ahora pues bajemos al campo de fútbol ¿A quién nos está esperando Mark? Y a ver qué dice cuando nos vea solo a nosotros dos Bien ¿Habéis venido? Claro entrenador Tengo muchísimas ganas de aprender un montón de cosas con usted Es un honor entrenador No os pongáis tan tensos chicos Arion Tu punto fuerte es el regate ¿Cierto? Y tú JP Saltas más alto que nadie ¿Verdad? Entonces puliremos esas habilidades Arion Ponte a practicar el regate hasta que te avise JP Tú entrenarás los remates de cabeza ¡Sí entrenador! Vamos allá Entrenaré el regate para que nadie pueda detenerme Muy bien pues van a entrenar El primer entrenamiento Y de hecho lo está viendo Ricardo ¿Ese es Mark Evans? Y se ha quedado sorprendido Y esto es lo que había preparado el jugador estrella de Ninazuma en Japón A simple vista parece un entrenamiento corriente y moliente Y todos los veteranos por curiosidad al final han venido a la Ribera y están observando Muy bien A continuación vamos a hacer unos disparos Preparaos Ahí está Sí entrenadora Vaya tío Menudos patosos Pero parecen divertirse Vosotros los de ahí Nos quedéis mirando como unos pasmarotes Y uníos a nosotros Venga Anda Si son los veteranos Al final habéis venido Al final se iban a entrenar Ahí van Al final han venido todos No sé cómo lo han hecho Pero el entrenador Evans ha conseguido lo que parecía imposible El legendario capitán que lideró el club de fútbol del Raymond Cuando estaba a punto de desaparecer Y lo hizo campeón Buen trabajo chicos Víctor No te quedes ahí plantado Ven aquí y lanza unos cuantos tips Bueno Hablando a Víctor Vamos a ver cómo reacciona ¿Qué? ¿No te aburres ahí mirando? Vamos No seas muermo y juega al fútbol con nosotros No sabes cómo me irrita Oírte hablar de jugar al fútbol ¿Ah sí? Está bien Si tanto quieres que te dé a puerto ¡Uh! Víctor se anima ¡Ja, ja! Oye Arion El ambiente se está cargando un poco Será mejor que nos apartemos ¿Cómo tirar a Víctor? Habla con JP Muy bien Pues hablemos con JP Y le va a tirar a Mark Evans ¡Ojito, eh! ¡Ja, ja! Le va a tirar con todas sus fuerzas ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ey! ¿Se ha dejado marcar? ¿Se ha dejado marcar? ¿Qué crees? ¿Que no lo sé? Pensé que lo pararía con alguna de sus súper técnicas ¿Y yo? Vale Se acabó el entrenamiento por hoy A todo eso ¿Qué era eso que sabía? Que no podíamos ver en el campo de mi ¿Qué es lo que sabía? Ah, ¿cierto? Si habéis venido a entrenar Es porque queréis ganar a toda cosa, ¿no? Entonces ya tenéis que haberos dado cuenta Me refería a la sonrisa que se os dibuja en la cara Cuando tenéis la victoria en mente Así se habla Mark Evans ¡Sí, señor! Dime, Arion ¿Por qué has venido al entrenamiento? Esto... Vamos, dime Porque... Quiero jugar al fútbol Todavía tengo mucho que mejorar Pero me encanta jugar al fútbol Buena respuesta A partir de mañana Seguiremos entrenando en el instituto Nos vemos allí Sí, entrenador Con Mark Evans como entrenador Seguro que podremos jugar al fútbol de verdad Verás cuando se lo cuente a la tía Silvia ¡Más mi par! Ahí está de hecho Silvia Conoce de sobra a nuestro querido Mark Evans Y madre mía Ahí hemos tenido el primer entrenamiento con Mark Y wow, alucinante Lo único que me ha quedado un poco así Ha sido por qué no le ha querido parar el tiro a Victor Blade Pero bueno, algo tiene que tener en mente Porque ya conocemos a Mark, ¿no? Mark tiene todo bien pensado Y bueno, por lo menos ha hecho que quiera tirar a puerta Así que vamos a ver cómo avanza la trama Y aquí está Ricardo Que está preocupado De hecho, sigue dándole vueltas a la cabeza De que metió gol Y que por eso echaron a Teravis y demás Pero tiene que despertar también su espíritu luchador De Ricardo Así que a ver cómo avanza Y tenemos que hablar ahora con la tía Silvia Para contarle que hemos entrenado con Mark Evans Así que a ver cómo reacciona Vamos a ver Y vayamos a casa De hecho, antes de hablar con la tía Silvia Hay una pachanga aquí que ve un puntito rojo Así que vamos a echar una pachanguita Sí No tenemos ni para empezar con vosotros ¿Seguro que quieres jugar? Por supuesto Uy, están un poquito subiditos, ¿no? Vamos allá con la pachanga Tin, tin La música de las pachangas es épica Y nos dice Roba el balón Muy bien, pues vamos a por ellos Ahí está Has hecho el pase rápido Vale Muy bien Ya eres mío Vamos a hacerle un buen bloqueo Y ahí está Arion ¿Sabes qué, tía Silvia? Tenemos un nuevo entrenador Y a que no adivinas quién es Mark Evans El famoso jugador ¿Mark? Pero qué sorpresa Es que lo conoces, tía Silvia Claro Fuimos compañeros de clase No te lo he contado nunca Es la primera vez que lo oigo Tienes que contarme cosas sobre él Pues creo que te pareces un poco a él, Arion ¿Eh? ¿En serio? Con Mark como entrenador Estoy seguro de que llegaréis muy lejos Ahí está Y bueno, Mark está hablando con Travis Sé que te he cargado con una gran responsabilidad En absoluto Simplemente me sorprendió mucho recibir su llamada, entrenador Travis Gracias ¡Gracias! Un saludo ¿Vale? ¡Vale! Gracias. ¡Vaya dos Travis y Mark Evans! ¡Y Dios! Se pone muy muy interesante todo esto y dice al día siguiente... Ahí está Arion. Y JP también está por allí. Y también tenemos a Sky y dice... Gracias por ayudarme a recoger la sala del club, chicos. Está todo patas arriba. ¡Qué morro! Pero si nos has obligado a echarte una mano. ¡Arion, vamos a limpiar todo esto de un plumazo! ¿Eh? ¿Qué es esto? Parece un vídeo. A ver, aquí dice... Final del Torneo Nacional del Camino Imperial. ¡Quirgood contra Raymond! ¡Ostras! ¡Es la final del año pasado! ¡Vamos a verla! Esto... ¿Dónde podemos reproducir el vídeo? Objetivo 2. Busco una sala en la que ver el vídeo. Hemos encontrado un vídeo de la final del Camino Imperial del año pasado. Seguro que podemos aprender algo. ¡Hay que verlo! Muy bien. Pues tenemos que buscar una sala donde poder ver el vídeo. Así que salgamos de aquí. Muy bien. Y ahora tenemos que ir por esta puerta de aquí. Genial. Y aquí podemos ver el vídeo. Pedazo de pantalla, por cierto. ¡Menudo pantallón! Aquí podremos ver el partido de lujo. ¡Hala! ¡Adentro! Muy bien. La final del Torneo Camino Imperial está a punto de terminar. Apenas queda tiempo y el Instituto Kirchwood gana por 2 a 0. El balón está en poder del Raymond. Lo contrario, el centrocampista de Rigo, que, pese a ser del primero, se ha convertido en el eje del equipo. De Rigo empieza a mover las manos para darles instrucciones a sus compañeros. El equipo realiza una serie de pases perfectos siguiendo la batuta del director de orquesta, de Rigo. Con razón lo llaman virtuoso. ¡Atención! El centrocampista se dirige como una asalación a la portería rival. De Rigo se dispone a usar su supertécnica pentagrama. ¡Gol! Ha conseguido anotar usando su supertécnica. El Raymond recorta distancias y se coloca un solo gol en el marcador. Está Arian animando. ¡Ja, ja! Y termina el partido. ¡Y suena el pitido final! ¡Se acabó el sueño para el Raymond! El Instituto Kirchwood se proclama campeón del torneo Camino Imperial. Perdieron 2 a 1. Y ahí está JP Arian animando. ¡Qué pasada! El capitán combinó el virtuoso y el pentagrama en una jugada que quita el hipo. Ricardo es aún mejor de lo que creía. Pero tal vez solo estuviera siguiendo las directivas del sector quinto. Aunque daba la sensación de que todos jugaban en serio. De hecho así fue. Para la final no recibimos órdenes escritas. Y pudimos entregarnos a fondo. Por ahí están Gabi y Sam Wook. Precisamente porque fue un partido de verdad. Ricardo pudo desplegar su mejor fútbol. Terminamos perdiendo. Pero disfrutamos del partido lo que no está escrito. ¡Qué raro! Estos del sector quinto hacen cosas muy extrañas. ¡Buenos días chicos! ¡Cuánto madrugador veo por aquí! ¡Ahí está el buen Mark Evans! ¡Buenos días entrenador! Por cierto, ¿podéis ir a pedirle a la señorita Hills la llave de la antigua sede del club? En ese lugar hay una sala muy especial que me gustaría enseñaros. La señorita Hills debe de estar en la sala de profesores. Arion, ¿por qué no te acercas a pedirle la llave? Muy bien, pues vamos a pedirle la llave a la señorita Hills. Así que salgamos de aquí. Y vayamos a verla. Y necesitamos la llave para entrar a la sede antigua del Raemon. Esa aula tan sagrada. A la que por cierto Víctor Blade pegó un balonazo. Si lo recordáis. Vale, tenemos que ir por aquí. Y vaya, hasta aquí me tira. Así que entraremos por aquí. Y aquí la tenemos. Vaya chicos, ¿qué os trae por aquí? Ah, venís por la llave de la antigua sede del club de fútbol. Ese lugar está lleno de recuerdos. Hecho de menos aquella época. El señor Vayan me contó que usted era gerente del club de fútbol cuando el entrenador Evans era el capitán del equipo. Así es. Con tanto hablar de esos tiempos, me están entrando unas ganas locas de visitar la antigua sede. Ah, profesor Agils, está aquí. Bueno, bueno, a ver qué quiere. Han llegado las órdenes escritas para el primer partido del torneo regional del Camino Imperial. Venga conmigo inmediatamente. El señor Winter, sí, parecía un manojo de nervios. Quizá nos haya tocado un rival de los más fuertes en la primera ronda. Esto huela a chamusquina. Seguro que no son buenas noticias. Yo no me preocuparía. El Raimon quedó subcampeón el año pasado. No sería lógico que ahora lo eliminaran a la primera. No sé yo. En fin, lo siento, chicos. Os daré la llave en otro momento. Ahora vayamos al despacho del señor Goldwyn. Vamos a ver qué órdenes escritas ha mandado el sector quinto. Porque como las órdenes sean que perdamos en el primer partido, se puede liar muchísimo. Y muchísimo es muchísimo. Porque Mark Evans no va a estar dispuesto a perder ningún partero. Así que vamos allá. Al despacho. Tenemos que volver a subir. Y volver a subir. Muy bien. Y hablemos con el señor Goldwyn. Estas son las órdenes del sector quinto. En la primera ronda de la fase regional nos enfrentamos al colegio concertado vía láctea. Y debemos perder por dos a cero. O lo que es lo mismo. El Raimon quedará fuera del torneo en su debut. Antes de que pongáis el grito en el cielo, recordad que las órdenes del sector quinto son incuestionables. No me diga. Pues si nos disculpan, aquí ya no pintamos nada. Salgamos, chicos. No puedo creerlo. Vamos a caer eliminados en la primera ronda. ¿Qué humillación? ¿Qué humillación? Para los de tercero es nuestro último torneo. Queríamos despedirnos del equipo a lo grande. Pero esto... Si aceptamos hacer el paripé y jugar este tipo de fútbol de pega, fue precisamente para poder participar en el torneo Camino Imperial, tú. Para esto sería mejor retirarnos del torneo y evitar el escarnio público. ¿Qué sentido tiene jugar si ya sabemos que vamos a perder? La culpa la tiene Sherwin por hacer siempre lo que le viene en gana. Auténtico fútbol. Esos son memeces. Lo siento mucho, chicos. Yo... Seamos justos. No podemos cargarle la culpa a Arion. Fue el capitán quien incumplió las órdenes del sector quinto en el partido contra los empolleres. ¿Ya nos acordáis? ¿Pero qué dices, Dag? Es la verdad y lo sabes. Por culpa de aquel incidente, el entrenador Travis tuvo que asumir toda la responsabilidad y dimitir. Ricardo viene de una familia rica. Aunque perder al fútbol repercuta en su expediente escolar. No le importan las consecuencias. Pero, Dag, yo... Quizás tengas razón. Disculpadme, chicos. Tengo que irme. Capitán, espera. Te has pasado, Dag. Basta ya. Sois compañeros. Pelearos entre vosotros no va a resolver nada. Entrenador, baje de la nube. ¿Usted vive en el pasado o qué? Por si no se ha dado cuenta, las reglas del fútbol ya no son las de antes. Creo haberos dicho que jugamos para ganar. No pienso obedecer órdenes. Participaremos en el torneo para ganar el título. Me sorprende que digas eso. ¿De veras piensa ignorar las directivas del sector quinto? Ya estamos soñando despiertos, como siempre. ¿Es que nunca pondremos los pies en la tierra? Michael se va. Si nos oponemos al sector quinto, disolverán nuestro club. Lo siento, pero no puedo hacerlo, entrenador. Entrenador Evans, yo... Arion, hazme un favor. Cuida de los chicos. ¿Quieres? Vale. Ahí está Marc hablando con Ricardo. Pero no se ha visto que han hablado. Me preocupa cómo estará el capitán. Objetivo. ¿Qué le pasa al capitán? Ve tras él. Muy bien, chicos. Pues vamos a dejar este capítulo por aquí. La cosa está muy, muy, muy tensa. ¿Qué puede pasar? La verdad que tengo ya ganas de saberlo. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado el capítulo. Yo os espero en siguientes capítulos. Y nada, yo como siempre, Chequio, me despido. Un fuerte abrazo para todos. Y hasta el próximo vídeo.